Ya de noche son las 6.30 Como en estos tiempos navideños y que queremos compartir en familia, como mi hijo, como hermano yo quisiera aprovechar un momento para desear que en estas navidades todos tengan unas felices patas y un gran, gran propo del año nuevo es un momento de alegría, de fiesta olvidar un poco los problemas, los trabajos los cansancios, la deuda los problemas así que olvidar un poco la deuda y vamos a gozar esta navidad y quisimos hacer este pequeño encuentro aquí sencillo, humilde compartir entre todos los mismos como hermanos somos un equipo, somos una familia la General de Educación 07 se honra en darle la bienvenida a este pequeño encuentro donde hoy vamos a encender el árbol de la Navidad de nuestras minerales así que quiero darle un abrazo de hermano a todos y a todas y decirle que en esta Navidad con toda moderación con todo comedimiento vamos a gozar a gozar en cualquier momento, en cualquier escenario son las mejores fiestas que se celebran en el mundo son las fiestas navideñas celebramos también el nacimiento dentro del tiempo del niño Jesús y yo espero que a todos ustedes tengan unas excelentes Navidades así que felicidades a todos y a todas este evento y yo espero que gocen y que puedan gustar de un pequeño ritmo que estuvo preparado para todos ustedes gracias a nuestros hermanos amigos de la prensa de la prensa escrita de la prensa ahora de los diferentes páginas que están aquí así que muchas gracias por estar aquí que siempre nos dan un acuerdo y gracias a ustedes que vengan a mi estimado técnico directora del truco de la prensa y suma de los diferentes de los diferentes a los diferentes grupos que están aquí otros que están muy llegados están por llegar de la nación y todos los distinguidos técnicos de los espíritus de los amigos que han venido de los amigos de los otros el inicio de la novedad es esta semana de 2007 así que felicidades vamos a disfrutar el año y que sigan fiestas ya les he tenido algo así que felicidades que este mercado de playa mucha lucha y mucha propiedad y que el año que viene sea un año de mucha de mucha propiedad muchas gracias